350 o más, y más tarde 30.000, Santiago Maldonado y ahora Facundo Astudillo, muchos más. Y no pueden en estos versos las infinitas pibas, las muertitas, las menos, siempre. De ahí se vuelve mejores, buenos quizás. Todo el odio no hace una historia, Rafael Nahuel lo sabe, ya en el lago. Y Maldonado en el río y tantos en el plata, rojo de sangre, rojo de amor ganándole al odio negro. Todos estos números, no por ser más, sino por el amor, por la vida en el amor y porque así es la felicidad con tantos, así en la tierra como siempre. Gracias.